La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día viernes 6 de noviembre del 2020 El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador finalizó la audiencia preliminar contra 41 imputados Acusado de 44 delitos tales como secuestros, homicidios agravados, tentados, agrupaciones ilícitas, homicidios agravados, entre otros La lectura de la resolución quedó señalada para las 2 de la tarde del próximo 20 de noviembre Los sospechosos operaban en Santa Ana, Son Sonate, Chalatenango, Aguachapán Se supone que los sujetos participaron en 3 secuestros, 4 homicidios agravados, tentados y 16 casos de homicidios agravados El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a penas que oscilan entre 10 y 20 años de cárcel a 3 sujetos Que participaron en el homicidio de Carmen Ponce Flores, de 59 años Crimen ocurrido el 8 de junio del 2017 Los condenados son José David Hernández Rodríguez y Carlos Alberto Díaz Salinas Condenados a 20 años de cárcel, así como Luis Ernesto Alfaro Baires, sentenciado a 10 años Un cuarto sujeto aún huye de la justicia La mujer se disponía a abrir su negocio de venta de cocos en la autopista al aeropuerto En la jurisdicción de San Luis Talpa, cuando llegaron los sujetos y la atacaron a balazos El juzgado especializado de instrucción B de San Salvador ordenó pasar a juicio a 4 imputados Acusados por proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado Y por organizaciones terroristas Los imputados, según datos del proceso, operaban en los municipios de La Libertad y se dedicaban A extorsionar, a planificar robos, homicidios y en algunos de los casos a ejecutarlos Estos sujetos son parte del remanente de la clica Teclas Locos Se espera que los acusados, junto con el resto de estructura Afronten una vista pública en un juzgado de sentencia dentro de unas semanas El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 18 años de cárcel a Leonardo H. de 46 años de edad Por el delito de violación en menor e incapaz, agravada, continuada en perjuicio de su hijastra de 13 años de edad Se demostró que el ahora condenado era el padrastro de la menor y que el 3 de febrero del 2019 Mientras se encontraba en la vivienda junto a la niña, abusó sexualmente de ella En el juicio rindió su declaración la madre de la menor y dijo que ella encontró a su ex compañero de vida Abusando sexualmente de su hija, por lo que interpuso denuncia en sede policial El juzgado especializado de instinción de dominio declaró un vehículo a favor del Estado Marca Mitsubishi año 2008 Del cual se demostró el uso para cometer ilícitos relacionados al tráfico ilícito En la audiencia se comprobó que el vehículo fue utilizado para actividades delictivas el 17 de octubre del 2017 Ya que los pasajeros del automotor fueron detenidos en un retén donde se les decomisó 12 porciones de cocaína escondidos en el interior de la puerta del carro Los agentes incautaron la droga y el vehículo además detuvieron a las dos personas que se conducían Y que finalmente fueron sentenciados por tráfico ilícito El titular del vehículo, Dolores Medrano, argumentó que lo había rentado Pero no contaba con ninguna prueba del acto de arrendamiento Al juzgado de paz de Holocuilta, Departamento de la Paz, fue presentado el pandillero Moisés Eduardo Quintanilla Ramírez De 18 años de edad Quintanilla fue detenido en flagrancia en la calle principal de la colonia Montelimar En el cantón La Esperanza de Holocuilta, cuando llevaba varias porciones de marihuana Supuestamente la droga la pretendía distribuir en la zona, por lo que fue acusado de posesión y tenencia con fines de tráfico La Fiscalía ha pedido la detención contra el procesado El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 30 años de cárcel a Wilfredo Donay Raimundo, de 22 años Y Eric Ernesto G., de 32, por el homicidio agravado en perjuicio de Kevin Omar Morales Martínez Y por homicidio imperfecto o tentado en perjuicio de la víctima clave, Medellín Los hechos ocurrieron la noche del 17 de enero del 2018, cuando Medellín se encontraba en una cantina Frente al Parque Colón, con dos amigos vendedores ambulantes Morales y Medellín se fueron y cuando caminaban hacia una despensa, una camioneta los interceptó Y dos sujetos comenzaron a golpearlos y atacaron con cuchillos a Kevin Luego le dijeron a Medellín que lo iban a matar Pero este corrió al Parque Colón y luego se metió a un hospedaje Al día siguiente fue a la policía a contar lo ocurrido El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó instrucción con detención para Milton Alonso B., de 26 años de edad Por el homicidio de Ricardo Javier Berríos Ángel Los hechos ocurrieron a tarde del 7 de octubre del presente año, cuando el imputado se encontraba En su vivienda en el caserío Las Cocinas del sector Amayito Nº 2, del cantón Cutumay Camones, en Santa Ana, en compañía de la víctima Y el testigo que ahora goza de régimen de protección Tanto el imputado como Berrío se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas Por lo que el testigo se salió de la vivienda a unos 5 metros para fumar un cigarrillo En eso estaba cuando escuchó un grito y al volver a ver a través de la puerta observó Que el incoado hirió a la víctima asestándole machetazos con un corvo De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción